y Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo Guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Héctor Najera Policías municipales de Acapulco protestan esta mañana en las instalaciones de su propia secretaría, exigiendo respeto a sus horarios de trabajo y denuncian las deplorables condiciones en las que trabajan Porque ya no se soporta más las condiciones laborales en las que estamos trabajando De aquí a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Acapulco Trabajadores de Mágico Mundo Marino denunciaron al secretario de Seguridad Pública Municipal, Gerardo Rosa Zazamar Lo acusan de violar el derecho de huelga al irrumpir ilegalmente en las instalaciones amenazándolos e intentar desalojarlos Lo que requiere en estos momentos México es unidad aseguró Héctor Astudillo, gobernador de este estado durante la celebración del Día del Abogado en Chilpancingo Que requiere que no haya fricción Por eso el gobernador del estado siempre será un factor que llamará a la unidad Estamos confiados en que con la llegada de la Guardia Nacional mejore la seguridad en Guerrero opinó el rector de la Guagro Javier Saldaña A cambio de paquetes de obras el Comité Técnico de Urbanismo es cómplice de los actos de corrupción e irregularidades cometidas en la Secretaría de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal En el medio se maneja que pues están callados porque al parecer a todos los colegios se les dio un paquete de obra Hoy en el estudio platicaremos con el Secretario de Turismo Estatal Ernesto Rodríguez Escalona y como todos los viernes le tendremos deportes, espectáculos y lo que usted, usted, usted y yo estamos esperando los desenfoques de la semana Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de verdad! Gracias a Dios el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde una tarde que no es una tarde más yo no sé usted pero su amigo Héctor Nájera junto con este gran equipasazo que lo acompaña tarde a tarde ya nos dimos cuenta de algo es viernes y los viernes señoras y señores son mis viernes son tus viernes son sus viernes son nuestros viernes estamos en la antesala de un fin de semana más que aprovecho para deseárselos de todo de todo corazón sea pletórico de cosas positivas que ojalá todo lo que usted desee es en serio eh todo lo que usted desee sea totalmente a su favor resuelto como siempre agradecido con Dios y con usted que sintonice a esta hora el ochenta y nueve punto siete FM el que nos escuche totalmente en vivo y nos vea desde luego en nuestro canal de YouTube es que nos está siguiendo también a la liga triple W punto enfoque informativo punto MX y a usted que nos ve en Facebook en Periscope en Instagram en Twitter literalmente gracias 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 por darnos esta magnífica oportunidad insisto en este viernes de estar con nosotros además cosas interesantes no solamente la información ya llega en un momento más el secretario de turismo estatal Ernesto Rodríguez Escalona usted sabe que estamos en la antesala o literalmente ya en vacaciones de verano entonces creo que va a ser interesante la charla los temas del acapulcaso en fin muchas cosas vamos a platicar con él y además pues también le tendremos desenfoques, espectáculos, deportes ¿qué quiere? la neta tiene usted un noticiero muy completo el día de hoy vámonos directamente a la información local Enfoque local Acapulco Bueno entremos con temas que de repente pues la sociedad no conoce y a veces incluso llegamos a criticar como medio de comunicación o como ciudadanos y yo siempre he dicho y lo sigo diciendo de verdad con mucho respeto sé que hay policías municipales que no están haciendo su chamba que no están haciendo su trabajo que es precisamente la prevención del delito y cuidarnos a nosotros los ciudadanos en Acapulco pero también hay buenos policías hay policías municipales que quieren hacer su trabajo que desean de verdad realizar su chamba para que sigan obviamente siendo respetados por la sociedad acapulqueña y pues hoy esta mañana no aguantaron más esta mañana así arranca la mañana en Acapulco al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal literalmente se unieron hablaron se manifestaron y nos dieron a conocer pues no solamente de la realidad de cómo trabajan de cómo viven y qué es lo que tienen que pasar para lograr hacer su objetivo le repito mis respetos para esos buenos policías municipales a los cuales les envío no solamente un abrazo solidario sino además mi reconocimiento porque sé perfectamente que no toda la policía gracias a Dios municipal está contaminada hay quienes si quieren un cambio hay quienes si desean y voltean a ver a este Acapulco con el respeto que merecemos nosotros los ciudadanos le tengo literalmente pues todo lo que se pasó esta mañana me parece que fue oportuna la intervención se dio a conocer incluso pues a nivel local estatal nacional y hasta donde llegue la señal de las declaraciones que hicieron estos policías que obviamente con valor exigen simple y sencillamente que sean respetados sus derechos que les compren uniformes que les den por lo menos algo digno incluso para dormir de verdad a los que se quedan ahí es increíble entonces todo esto está pasando al interior de la policía municipal Eduardo Salgado mi compañero le tocó estar ahí con ellos y platicar muy de cerca hacer un recorrido junto con ellos le tiene usted todas las expresiones para que las escuche Eduardo Salgado muy buenas tardes hola don Héctor buenas tardes buenas tardes a todos los auditores de enfoque informativo en efecto pues esta mañana literal nos metimos hasta la cocina de la policía de esta Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Acapulco se manifestaron los policías preventivos desde muy temprana hora ocho y media de la mañana pues se concentraron en esta plaza que está al interior de esta secretaría pues donde manifestaron protestaron por los diversos pues abusos que acusan ellos que se dan al interior de esta corporación van abusos que van desde pues pues puesto amplias jornadas laborales cambios repentinos de horarios de trabajo de trabajar de veinticuatro horas por veinticuatro ahora los pretenden poner a trabajar de tres días tres por tres es decir tres días de trabajo continuo tres días de descanso no obstante pues han hablaron se manifestaron se quejaron precisamente de todas las inconsistencias las deplorables condiciones de la corporación los dormitorios donde pues moran los policías en sus turnos de descanso son prácticamente inhabitables son colchones que de colchones nada más quedan solamente los que son los resortes algunos fierros viejos se imagina si usted auditorio son cuatrocientos policías cuatrocientos policías y tienen asignados nada más lo que son alrededor de cuatro recámaras y hacemos un cuadro así son cuatro recámaras para dormir para que duerman cuatrocientos policías duermen en el piso otros duermen encimados otros comparten camas otros incluso hasta abajo de la cama como se pueden acomodar esa es la inconformidad principal también muy plática muy cercana con los elementos municipales denunciaron que es favoritismo favoritismo para los nuevos policías los nuevos policías que ingresaron hace apenas dos o tres años los recientes reclutas a ellos si se les está dando uniforme si se les ha dado nuevo un nuevo editamiento esencial para realizar sus jornadas laborales y pues a los policías municipales que ya tienen muchos años trabajando ahí que han pasado todo tipo de pruebas y que se mantienen fieles a la corporación los tratan pues con de manera deplorable se hizo esta protesta cabe destacar que pues al principio no querían dejar no querían dejar ingresar a los medios de comunicación algunos elementos sin embargo los policías se organizaron repelieron inclusive se armó un pequeño zafarrancho entre ellos los propios policías y nos dieron acceso pues a esta secretaría de seguridad pública ahí se inconformaron hablaron a los medios de comunicación dijeron que ya basta que ya es necesario que se sepa Acapulco que sepa Guerrero y que sepa el país cuál es la condición real de la policía municipal esa policía municipal a la que han hecho miles de observaciones de estar involucrada con la delincuencia organizada de ser corruptos en fin abrieron las puertas ahora sí nos permitieron acceder más allá de lo que se sabe y pues escuchemos parte de lo que dijo el policía tercero Miguel Alcaraz Vázquez quien era representante quien era uno de los representantes de estos policías inconformes escuchemos parte de lo que comentó ya no se soporta más las condiciones laborales en las que estamos trabajando ¿cuáles son estas condiciones? pues usted las puede ver son condiciones deplorables en cuanto a la presencia que tienen los dormitorios de aquí de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Acapulco y los horarios es decir nos tienen estos dormitorios o habilitaron estas áreas para dormitorio para la policía porque nos quieren tener hay dos versiones una que nos quieren tener de tres por tres es decir trabajar tres días continuos y descansar tres bajo reserva de que cuando estás en tu franquicia en el momento que ellos requieran te pueden mandar llamar la segunda es el horario de 24 horas que tenemos ahorita 24 horas por 24 de descanso es una es un horario que no se cumple porque la mayoría de mis compañeros se levantan desde las 5 de la mañana para estar aquí 15 minutos antes de las 7 de la mañana y desarrollar sus actividades durante las 24 horas y ve ahorita la hora en que no nos podemos retirar alguien informó que los policías municipales simple y sencillamente pues tienen remiendos de uniformes a pesar de que hace un año se les dieron uniformes del anterior ex secretario de seguridad pública Max Sedano pues estos resultaron ser de mala calidad hoy en día estos ya pues dieron lo que tenían que dar también hablaron acerca de la situación del seguro de vida de los policías y esto fue lo que comentó los uniformes es algo que no se nos ha dotado desde hace más de un año la última dotación fue cuando estaba el capitán Max Sedano Lorenzo Romano pero que nos dijeron que eran unos uniformes hechos en Estados Unidos y la verdad bueno pues aquí está es una prueba ¿no? la calidad tan este corriente de estos uniformes de tercera oiga y también se hablaba de que bueno por ahí escuché que no tienen seguro y todo así es el seguro de vida no existe tal es el caso que miren este por ahí por ahí alguien nos comentó que el seguro que el último que teníamos que era apócrifo tal es el caso que hace 10 días exactamente fuimos con la síndica porque tiene dos años que un compañero fue muerto abatido en el lugar de su empleo y es la hora en que no le han pagado su seguro de vida a sus familiares los papás andan penando la protesta continuó los policías municipales nos llevaron pues a los distintos medios de comunicación que ahí estuvimos nos llevaron a los varios dormitorios principalmente de los elementos de la policía preventiva los cuales les comentaba cuentan con deplorables condiciones también nos llevaron a los dormitorios inclusive de los policías que están asignados a la vigilancia del secretario de seguridad pública Gerardo Rosa Sazamal obviamente hay un cambio en estas instalaciones se pudieron haber se pudieron apreciar pues más presentables mejores condiciones mejor cama aire acondicionado entre otras cosas en fin esa molestia precisamente que se da entre los policías por este favoritismo que se ha dado hubo pues un recorrido en general por toda la corporación de la policía municipal por el secretario de seguridad pública también nos enseñaron cuál es el armamento que ocupan no sé si para reír o para llorar balas que simplemente no sirven unidades que están paradas totalmente destartaladas no siquiera cuenta la policía municipal los policías cuentan con algún aditamiento como cambio de aceite líquido para frenos etcétera inclusive ni refacciones de llantas entre ellos mismos se tienen que estar cooperando para poder habilitar las unidades para hacer sus recorridos necesarios pues para con el afán de tratar de cumplir con la labor de la prevención del delito se hicieron varios recorridos inclusive algunos alguna reunión se dio algún pequeño mitin y también por supuesto se le preguntó al policía municipal al representante Miguel Alcaraz Vázquez de estos constantes señalamientos de que la policía municipal estaba involucrada con la delincuencia organizada que hay malos elementos y escuche usted lo que contestó al respecto comprobado porque el que acusa está obligado a demostrar cuál es la responsabilidad que podemos tener todos los policías en contra de la sociedad y hasta hoy no ha habido señalamientos y lo puntualiza muy bien la síndica de seguridad pública municipal de que no hay hasta el momento una acusación o una queja de un policía en el consejo de justicia que ella preside es decir son puros señalamientos son puras palabras que se dan a los medios de comunicación sin poder acreditar ni demostrar nada ante las instancias correspondientes como es la fiscalía del general del estado o incluso la fiscalía federal de la república que vayan allá y que nos pongan a disposición a todos aquellos policías que para ellos somos delincuentes que lo hagan cuál es el temor nada más que no le vayan a fabricar un delito como se ha venido haciendo de implantarle droga o armamento a los policías porque también ya se dio ya lo vivimos hace muchos años la protesta de los policías preventivos duró más o menos una hora posteriormente pues mientras se hacía esta concentración en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública un policía policía segundo de nombre Leonardo Zacatula Martínez sostuvo una reunión con lo que es el director de la policía preventiva urbana a fin de que a fin de que pues trataran esta cuestión el director se llama Ángel Miranda Vargas donde por escrito presentó la inconformidad de los policías municipales policías preventivos que se oponen a este cambio de horarios y que desde luego urge precisamente la mejora de sus condiciones laborales el seguro de vida lo que es la mejora de la reparación de unidades de armamento entre otras cosas a lo que informó brevemente de que pues ya se había entregado este oficio y que se haría llegar se turnaría principalmente al Secretario de Ciudad Pública Gerardo Rosa Zazamar también a la presidenta municipal Adela Romano Campo para que analicen cuál es la situación real y qué es lo que se requiere se le da atención a esta policía municipal también destacó de que pues con estas acciones que valientemente hicieron los policías municipales se da a conocer a Acapulco al Estado y a la Nación cuál es el estado real de este cuerpo municipal tan criticado que tan dicho y pues por supuesto tan mencionado en esta pues labor de prevención del delito que pues en muchas ocasiones se ha criticado simple y sencillamente no se da después de esta hora de protesta los elementos terminaron terminaron su protesta los que se van de franco pues se fueron a descansar y los operadores los de funciones pues regresaron a sus labores habituales están a la espera de que en los próximos días se dé una respuesta favorable para pues su labor de prevenir el delito su labor policiaca pues de Héctor Editorio esta es parte de la historia por supuesto los invitamos a que el día de mañana adquiera su periódico enfoque diario donde se detallará pues con más con mayor fondo esto que pasó esta mañana en la Secretaría de Seguridad Pública hasta aquí mi reporte buenas tardes buenas tardes mientras este pues paro de policías preventivas le quiero decir a usted que en plena Costa Azul fue encontrado asesinado el que fuera pues el exdirector general de la policía preventiva municipal José Antonio Vargas esto fue le repito en el fraccionamiento Costa Azul así de grave la situación vámonos rápidamente a un corte comercial no se vaya desde luego que los policías buenos policías tienen todo nuestro apoyo toda nuestra solidaridad y desde luego que los felicito porque lo más grave es que se queden callados vámonos a un corte y regresamos en un momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en guerrero Héctor Nájera la correduría pública número 6 te ofrece el 50% de descuento en todos los servicios en materia mercantil comercial y de negocios damos fe pública elaboramos avalúos fiscales y comerciales te esperamos en la avenida Cuauhtémoc número 146 plaza Cuauhtémoc interior 104 o comunícate al 484 8926 whatsapp 7442 1899 37 la correduría pública número 6 la mejor opción de confianza en Acapulco enfoque informativo las noticias que usted quiere escuchar siga con nosotros ya regresamos la entrevista de hoy de hoy y bueno como le ha anunciado usted de verdad me da mucho gusto recibir en este estudio tenía un buen que no venía a mi amigo Ernesto Rodríguez Escalona como usted sabe secretario de turismo del estado de Guerrero mi querido Ernesto que gustazo saludarte un gusto siempre un gusto mi querido Héctor y lo he invitado pero nos consta en los movimientos que tiene que estar haciendo de las constantes reuniones tanto en la ciudad de México programando desde luego Iztapa ayer por ejemplo Iztapa así es entonces hay mucho de que platicar cuéntame como vamos en turismo estamos ya literalmente iniciando estas vacaciones de verano cuáles son las expectativas cómo se está manejando ahora el Acapulcaso qué fuiste a Saer Iztapa son muchos temas son muchos temas pero hay que arrancar por el inicio hay que arrancar mira te agradezco mucho primero que me recibas siempre es un gusto venir contigo saludar a todo tu equipo de trabajo este híjole pues hay muchos hay muchos temas pero a ver déjame tratar de de organizarnos en los temas primero decirte que el turismo en Guerrero va caminando y va caminando bien o sea no lo digo solamente porque soy secretario de turismo lo digo porque los números así lo así lo indican todos los indicadores todo sector todos todos han ido a la alza más cruceros más vuelos más turismo la ocupación se elevó hay cosas que no puedes negar hay cosas que las ves y digo no las puedes negar lo que se ve no se juzga como están cada fin de semana como está Guerrero las ocupaciones son muy altas se han logrado vuelos muy importantes recientemente el de American Airlines tenemos warning tenemos alerta de Estados Unidos y logra el gobernador un vuelo internacional de una línea aérea que es una de las más importantes de Estados Unidos y logramos el vuelo de Dallas a Acapulco a partir del 21 de diciembre por ejemplo o logra el gobernador después de que no teníamos después de muchos años cruceros para Ixtapa logra el gobernador ya concretar con esta visita a Miami por cierto relámpago de un día del gobernador logra seis cruceros para Ixtapa que no es fácil seis cruceros uno sin tener el muelle todavía terminado en octubre el muelle se termina en diciembre a finales de diciembre y logramos que bueno logra el gobernador y nosotros estuvimos apoyando y estamos trabajando en eso que el crucero de octubre llegue a un muelle alterno que se llama Puerto Mío pero que no se cancele ese crucero es un crucero de mil personas pero dos de los que siguen son de más de cuatro mil personas Héctor después de que Ixtapa no tenía cruceros regresan los cruceros a Ciguatanejo con el gobernador Héctor Astudillo el turismo va bien no quiere decir que no hacen falta cosas por hacer hacen falta muchas cosas hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando hay muchos temas pendientes muchos temas el asunto de que no no tenemos hoy CPTM en el país es un problema ayer estuve en la ciudad de México en la creación del nuevo consejo que quiero decirte Héctor que es consultivo no es un consejo que maneja recursos que tiene recursos para la promoción es un consejo consultivo que va a orientar que se tiene que hacer las acciones y pero económicamente no puede entrar con nada pues no hay nada no hay ningún apoyo para la promoción quiere decir que todavía hoy no hay promoción para el país hoy no tenemos promoción y tenemos que unirnos más nadie va a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros y por eso es el llamado del gobernador Héctor Astudillo a unirnos más Héctor y a trabajar con muchas más cosas buscar voy en unos próximos días a una reunión con el presidente Dantat es el presidente de las grandes tiendas del país de todas las grandes tiendas Aurera Walmart Chedragui todas estamos tratando de lograr un convenio con ellos para poder compensar el peso que nos da el CPTM y que hagan una alianza con Guerrero con los destinos turísticos de Guerrero yo espero darles noticias positivas en los próximos días el verano el verano viene bien el verano van a venir alrededor fíjate de un millón doscientos mil turistas te lo digo con los datos en la mano las reservaciones de hoteles los boletos de avión como están ya gente que compró boletos datos que me dio las líneas aéreas boletos de autobuses y repito los hoteleros el verano viene bien para Acapulco más de setecientos mil turistas van a llegar a Acapulco Ixtapas y Guatanejo Tascos van a estar muy bien y más de un millón doscientos mil el gobernador Héctor hace hace varios meses me instruyó que implementáramos una agenda de cosas de acciones concretas que ayudaran al verano mañana las voy a dar a conocer en el banderazo y fuimos a Guadalajara Monterrey Ciudad de México Tijuana León Querétaro una serie de ciudades que visitamos en eventos hicimos campaña nacional en radio en televisión en medios impresos hicimos campañas en cada una de las ciudades más importantes emisoras de turismo participamos en eventos en ferias no quiero decir que solamente por eso pero el verano viene bien para Guerrero va a ser un verano positivo a pesar de lo que digan los pesimistas los negativos el verano te lo digo hoy mi querido Héctor y te lo puedo afirmar de que el verano va a ser un verano muy positivo para todos los destinos turísticos de Guerrero antes de que te fueras a Iztapa recuerdo que hubo una conferencia que estuvo Adela Román estuviste tú como también el secretario de salud en el estado Carlos de la Peña sobre el tema de las playas aunque sabemos que estos año con año pareciera que están esperando pues esta COPEPRI siempre saca playas contaminadas del país y hoy aparecieron cinco tengo entendido que ya hoy quitaron dos algo así o tres no sé cuántas son esto no se puede prevenir a ver déjame darte mi punto de vista y son híjole varias cosas pero vale la pena reflexionar porque es un tema muy importante claro es un tema muy importante que bueno que lo tocas mira históricamente déjame platicarte yo tengo 60 años y si lo dice alguien del público me rajo para que no van a decir mi edad pero tengo 60 años pero desde que yo recuerdo desde que yo era niño yo empecé a trabajar en los restaurantes de mi papá desde los 13 años y siempre históricamente cada vez que llovía en Acapulco bajaba hacia las playas por los cauces naturales en aquella época bajaban ramas troncos claro ahora no ahora sigue bajando pero bajan cosas que que la propia ciudadanía vamos nosotros los ciudadanos o bueno los malos ciudadanos tiran supongo y te puedo decir una serie de artículos que bajan que tú lo conoces perfectamente y eso es los cauces naturales bajan hacia la vía así es Acapulco si tú tomas una muestra lo dijo Cofepris no solamente lo estoy diciendo yo si tomas una muestra cuando bajaron las lluvias con todos esos desechos que vienen pues la muestra va a estar alta si la tomas dos días después o tres días después o dos tres días antes pues la muestra te da completamente diferente por eso hoy o ayer perdón Cofepris vuelve a decir Caletilla la que decían que estaba totalmente contaminada que no te podías nadar que no podías asistir a la playa hoy está limpia Carabalí y te lo puedo asegurar mañana o pasado se va a anunciar que las demás playas las que dijeron las otras tres también van a estar limpias ese es históricamente ahora si hay un problema claro que hay un problema o sea mal haríamos todos en que negáramos hay un problema que viene de muchos años y que en el caso del gobernador Héctor siempre ha respaldado Acapulco siempre pagando deudas de Capama ayudando para pagar la luz ayudando con una serie de obras de cosas siempre ha tenido Acapulco la mano amiga y el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo también hay que reconocer hay acciones de Capasec hay acciones de Capama hay acciones de la presidenta pero siempre han contado con la mano amiga del gobernador hay un problema pero también hay que ponerlo en su exacta dimensión de 25 playas de 40 de todo el estado 5 salieron con problemas ya salieron 2 y en los próximos días van a salir las 3 hay que seguir trabajando hay que redoblar el esfuerzo en ese tema que es fundamental lo ha dicho el gobernador muchísimas veces es un tema prioritario el de atender los asuntos del drenaje de descargas hay que atenderlo se está haciendo hay un plan hay un programa y el gobernador siempre Héctor siempre me consta en las reuniones de gabinete siempre le instruye a Capasec que esté cuidando vigilando ayudando apoyando Acapulco en los temas de agua potable los temas que nos hacen referencia en este momento y un sinnúmero de apoyos que el gobernador ha dado siempre al ayuntamiento de Acapulco no estoy hablando solamente de esta administración estoy hablando del pasado cuando cortaban la luz el gobernador estaba ahí respondiendo siempre apoyando a este destino turístico de Acapulco ahora que digo yo nos dimos la cara Héctor Carlos de la Peña por instrucciones del gobernador Arturo Palma de Capasec tu servidor tuvimos la reunión con la presidenta todos y ante los medios dimos la cara porque también te lo digo sinceramente también hay gente que se aprovecha de una situación así para hacernos daño para dañar el destino por eso ahí va mi siguiente pregunta y lo hemos platicado incluso aquí Ernesto no que es conveniente una oficina de manejo de crisis te lo comento por esto mira en cuanto la sacó su su imagen inmediatamente me habló un amigo de Estados Unidos que me dijo oye mira lo que nos están pasando aquí en medios de Estados Unidos que en Acapulco las playas están contaminadas ya no te dicen las 5 te dicen las playas están contaminadas a ver y nadie dice a ver si se dice Héctor déjame explicarte mira siempre me he opuesto a llamarle oficina de manejo de crisis ok siempre como secretario porque yo no puedo aceptar como secretario de turismo decir que estamos en crisis ok porque esto no es una crisis ni esta ni otras ni otras pero déjame ejemplificar esta Héctor no es una crisis es un problema un problema que tiene solución que se está atendiendo y que tiene solución pero que no es una crisis crisis es que se paralice que no llega turismo que se acabe que esté que haya una alerta sanitaria no hay alerta sanitaria en Acapulco al contrario ahora si hay una oficina si tenemos el fideicomiso que los hemos capacitado con la gente más prestigiada de Estados Unidos a estos elementos que trabajan en el fideicomiso ganamos en el último taller hace cuatro meses ganamos Acapulco Guerrero entre todos los estados de la república todos los destinos los mejores calificados en el taller de manejo de crisis ganamos reaccionamos mandamos comunicados a través de la secta de turismo yo entré al radio nacional híjole diez entrevistas tuve yo hablando con programas nacionales hicimos comunicados les mandamos un comunicado a las navieras a cada una de las navieras mandamos un comunicado aparecimos nos mandó el gobernador inmediatamente a la reunión de playas limpias y aparecer en la conferencia de prensa dimos nuestra postura Carlos de la Peña tu servidor la presidenta municipal dimos la postura en Acapulco se atendió se atendió pero también y vamos vamos a reforzar he anunciado por instrucciones del gobernador una campaña para Acapulco Héctor para ayudar a Acapulco al reposicionar pasando la temporada de verano vamos a iniciar una campaña de alrededor de 10 millones de pesos a nivel nacional en televisión en radio en medios impresos para seguir fortaleciendo la imagen de Acapulco vamos a hacerlo en Ixtapa también lo vamos a hacer en la costa grande costa chica en la zona centro en la zona norte pero vamos a hacer una campaña para Acapulco pero mira también vale la pena decirlo Héctor públicamente cuánta gente del sector dio la cara cuánta gente del sector defendió el asunto no solamente en las buenas también hay que dar la cara el gobernador dio la cara Carlos de la Peña tu servidor la alcaldesa dio la cara bueno salimos a dar la cara a todos a defender lo que para mí me parece incorrecto si tenemos un problema lo reconocemos se está atendiendo pero mucha gente se aprovechó mucha gente para hacer y lastimar a Acapulco y ahí es donde los propios después nosotros mismos también compartimos cosas andamos difundiendo y no estamos no estamos haciendo daño a nosotros mismos yo siempre he dicho una cosa y hoy lo vuelvo a repetir públicamente no me explico el por qué en otros destinos si hay unión y vemos unión en restauranteros en discotequeros en prestadores de servicios turísticos en fin toda la gente y aquí es medio complicado entender por qué dijeras tú pues damos la cara pero al final daríamos la cara mejor si saliera todo Acapulco diciendo aquí estamos hoy se lo dije yo a los agentes de viajes hoy desayuné con los agentes de viajes en el marco del día de la gente de viajes se los dije no los vi no los escuché no los vi dando la cara por Acapulco hablando de manera positiva por Acapulco dime quién del sector de los que critican Héctor de los que critican de los que vienen hablan dicen quién quién salió y dijo oye Acapulco está lleno Acapulco viene mucha gente mi hotel está ganando dinero mi hotel cada fin de semana está lleno o sea no estoy hablando de negar el hecho no estoy hablando de negar el hecho eso eso sería mentir lo más grave sería eso porque al final yo creo que cuando tú tienes un problema lo más grave sería ocultarlo más bien es atacarlo y empezar a buscar la solución a buscar la solución no encuentro otra salida pero hay otras cosas en donde tú tienes que reaccionar y decir oye cómo ha estado Acapulco cómo está todas las obras que se han hecho todo lo que tenemos vean lo que ha tenido Acapulco de apoyo del gobernador Héctor me puedo tardar todo tu programa cómo alumbró las principales avenidas el Boulevard de las Naciones el Boulevard de las Palmas cómo amplió la escénica a cuatro carriles cómo la iluminó cómo arregló la imagen urbana junto con el ayuntamiento cómo hizo los tres museos en el Fuerte de San Diego cómo arregló los barandales de la Quebrada las banquetas cómo remodeló Sinfonía del Mar cómo hizo el Paseo del Pescador cómo rescató la Playa Manzanillo híjole esas son obras del gobierno del Estado del gobierno del Estado porque tenía mucho que no iba hacia la zona de la Quebrada soy honesto ayer tuve la oportunidad de ir allá a la zona de la Quebrada y me encuentro adoquinado toda esa zona eso es del gobierno del Estado caray ahora los barandales oxidados que estaban oxidados mira nos costaron vidas se cayó gente el gobernador viene los pone totalmente nuevos las banquetas los postes el alumbrado Sinfonía del Mar la ampliación a cuatro carriles de lo que está haciendo de la base aérea de pie de la cuesta a Barra de Coyuca extraordinario solamente te estoy hablando de estas obras en Acapulco la ciclopista la que nos hizo el finado pero no verdad expresidente la ciclopista de tres vidas extraordinaria trajimos el evento del Le Tour de France fue un éxito vino más gente la gente estuvo encantada está haciendo la ciclopista repito también de la base aérea de pie de la cuesta hacia Barra de Coyuca son obras que ha respaldado el gobernador Héctor Astudillo hay que reconocerlo eso no lo puedes negar entonces sirva también este programa sirva este problema lo dije públicamente te lo digo ahorita en tu programa que es muy escuchado también Acapulco ha tenido muchos problemas históricamente Paulina Ingrid Manuel y siempre hemos salido adelante ¿qué ha sacado Acapulco adelante? la unidad lo que tú estás diciendo ahorita la gente entonces también un llamado respetuoso a todos también hay que defender también hay que dar la cara no solamente en las buenas no estoy diciendo nada en privado estoy diciendo públicamente se lo dije a los agentes de viajes hoy o sea tienen el respaldo del gobierno del estado pero también queremos verlos defendiendo defendiendo al destino defendiendo el sector turístico seríamos muchas manos muchas voces Héctor si habláramos de las cosas buenas positivas que se han hecho yo no estoy pidiendo que estén hablando bien del gobernador y que estén a la base no hablo de eso hablo de cuidar el destino lo que tú dijiste ahorita hay problemas en Cancún del sargazo cuando has visto alguien del sector turístico hablando mal de su propio destino no lo vemos todos los destinos tienen problemas de inseguridad tienen problemas de muchas cosas pero se mantienen unidos y aquí pues tal pareciera que entre nosotros mismos este se burlan se comparten se ríen de estar los ataques de Acapulco y eso no es no es correcto yo creo que vale la pena la unidad el gobernador ha sido solidario el gobernador es gobernador del estado también quiero decirlo es gobernador del estado de Guerrero donde hay 81 municipios en donde también es importante Chilapa Tixla La Unión Ixtapa Taxco Marquelia Copala Iscatiopan este digo cuantos municipios Xochitlahuaca cuantos municipios Ometepec o sea el gobernador está atento de los asuntos de 81 municipios Acapulco es un municipio muy importante sí es fundamental turísticamente sí siempre ha tenido la mano amiga el Acapulco del gobernador siempre los tres años y medio ahí está el gobernador peleando los cruceros para Acapulco allá está yendo un día fue y se regresó peleando por los cruceros para Acapulco hablando de Acapulco logrando para Ixtapa y bueno siempre siempre ha sido así yo creo que esto no es de ámbitos de gobierno también hay que decirlo esto es de todos esto no es de que si le toca al gobierno federal o el problema de las playas o al gobierno estatal o al gobierno municipal aquí es un problema del destino que tenemos que hacer cada quien la parte que nos corresponde hacer a mí pues no me toca hacer obras de drenaje pero me toca hablar de lo bueno me toca hablar de las cosas positivas esa es mi chamba como secretario imagínate Héctor que yo viniera contigo y hablar hoy pues tenemos problemas de inseguridad oye Héctor fíjate que tenemos problemas con los drenajes oye este cuate o es el secretario de turismo o no yo tengo que estar hablando de las cosas positivas y estoy convencido Héctor que son muchas son muchas son muchas yo soy un agente optimista yo soy un agente positiva yo te escucho también en tus programas y siempre siempre te veo hablando positivo del destino defendiendo cuidando al destino pero necesitamos más manos necesitamos más voces estoy totalmente de acuerdo centro de convenciones que pasa por la mente cuando escucha Ernesto Rodríguez Escalona que aquí estamos encabezando y lo digo con franqueza soy un luchador me duele ver como este centro de convenciones no se remodela o no sé cuál sea el problema yo le hice la pregunta directa al gobernador en una entrevista pasada con él y él me comentó que incluso ya el propio gobierno digamos federal le había pedido pues presente en el proyecto en qué va todo esto Ernesto hay que entender cómo está el asunto primero el centro de convenciones está en manos del gobierno federal que a través de un decreto se le dio a Fonatur o sea Fonatur tiene el uso el destino del inmueble del centro de convenciones y Fonatur le pide al gobierno del estado que lo opere que le ayude que no tiene dinero Fonatur y que necesita que en tanto se decida qué hacer con el centro de convenciones el gobierno del estado lo mantenga y el gobierno del estado ha estado pagando la luz ha estado pagando el agua ha estado pagando la nómina ha estado pagando el mantenimiento con muchos problemas porque es un inmueble muy grande pero lo ha mantenido el gobernador ahí en un estado ahí abierto no se ha cerrado y el gobernador la verdad le ha hecho frente con muchos problemas económicos pero el gobernador Estudillo respondió al gobierno federal tendría que entrar el gobierno federal tendría que entrar a eso me refiero pues si está en manos del gobierno federal pero el gobierno del estado ha estado cubriendo todo esto ahora ya se le hizo el planteamiento ya lo hizo el gobernador en reiteradas ocasiones hay gente interesada si hay gente interesada pero la verdad también tenemos que decirlo nos ganó el cambio de gobierno o sea nos ganó hubo un cambio de gobierno hace unos meses si porque yo recuerdo que incluso cuando estaba pues este Peña Nieto y de la Madrid se había presentado un proyecto que se me hizo super exitoso en dado caso nos ganó en esta etapa nos ganó el cambio de gobierno y entonces pues se detuvo de alguna manera porque en lo que llega Fonatur en lo que empieza a recibir en lo que empieza a ver todo lo que tiene todas las acciones bueno estamos en esa etapa ya el gobernador tuvo una reunión con Fonatur bueno el gobernador le dijo al presidente en el tianguis públicamente se lo dijo en el discurso el gobernador lo dijo en frente de cuatro mil personas le pidió ayuda al presidente para rescatar el centro convenciones o sea lo dijo pública lo ha dicho en privado y se lo dijo en público que fue cuando contestó el presidente de la república pues presente no el proyecto exactamente y ya tuvimos una reunión con Fonatur bueno el gobernador estuvimos ahí vimos una una gran disposición del director de Fonatur vamos a tener una siguiente reunión para poder ver qué esquema puede haber varios esquemas que se desincorpore a favor del estado o que se desincorpore a favor de Fonatur como está ahorita el esquema jurídico no se puede traer inversión privada ahorita es está en uso y destino no tenemos no tiene facultades ni el gobierno federal Fonatur en este caso para poder hacer un convenio de colaboración o de asociación con inversión privada tiene que haber una desincorporación una desincorporación o a Fonatur o al estado y el director de Fonatur le preguntó al gobernador en la reunión si estábamos interesados en que se el gobierno dijo claro que sí lo que quiero es que se detone que ayude a detonar este inmueble que es muy importante para nosotros y en esa etapa estamos hay una siguiente reunión con Fonatur y yo espero que avancemos muy rápido mi querido Héctor mi querido Ernesto siempre es un placer tenerte a ti el tiempo se va algo que tú quieras agregar porque realmente que pueda servir para proyectar obviamente a nuestro Acapulco a Guerrero me encanta mi estado y tú lo sabes perfectamente que digo yo nací en Chilpancingo pero en Chilpancingo cada que voy yo disfruto del pozole de toda la gastronomía que tenemos ahí pero además si voy a Taxco pues obviamente me encanta también este pueblo mágico que hay que tenerlo bien presente Iztapas y Guatanejo que pronto visitaré Acapulco que es donde yo vivo y donde realmente reacciono y respiro por lo que yo quiero y deseo y a veces me da tristeza ver que la autoridad a veces municipal no se ponga las pilas lo digo abiertamente en cosas tan simples y tan sencillas como la recolección de la basura entonces hay que trabajar unidos como tú dices pero sí entender también que no escondiendo los problemas sino reconociéndolos es como vamos a sacar adelante todo lo que pudiera venir totalmente a ver un comentario final te robo un minuto si tengo el tiempo a ver ayer estuvimos en la Ciudad de México se instaló el Consejo de Diplomacia Turística ayer quiero decirlo muy claro hoy no tenemos CPTM hoy no tenemos Consejo de Promoción Turística hoy no hay una campaña de promoción para el país pareciera que no le interesa turísticamente hablando lamentablemente a este país no tenemos ahora se crea un consejo es consejo consultivo quieren lo que pretenden es que a través de las embajadas se apoye no tiene recursos no tiene presupuesto entonces que vemos nosotros Héctor y lo ha dicho el gobernador y lo planteo aquí no tenemos CPTM no podemos estar llorando de lo que ya se fue ya no está nadie va a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros mismos y el gobernador está en verdad es un gobernador que le apuesta al turismo estamos haciendo campañas estamos haciendo viajes estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos estamos buscando más socios comerciales para seguir promocionando a los destinos de Guerrero no conozco un producto en el mundo el que me digas que se pueda vender sin promoción no conozco un destino tú vas a las ferias a Fitur a la que vayas y ves a Cuba y ves a Costa Rica promocionando y ves a los países promocionando luchándole para promocionarse necesitamos seguir promocionando México como país y necesitamos seguir promocionando los destinos turísticos de Guerrero y el gobernador con muchos problemas económicos con muchos asuntos está atento del campo de salud de educación pero le ha dado un valor especial a la actividad turística en verdad le ha apostado el gobernador y ahí están los resultados entonces es un llamado a todos a unirnos más en momentos difíciles unirnos más todos para seguir apostándole a la actividad sin duda que es la más noble de todas que es el turismo para Guerrero señoras señores pues ha sido una charla interesante con el secretario de turismo estatal con Ernesto Rodríguez Escalona vamos a ir no sé cómo estamos de tiempo vámonos a un corte rapidísimo y vamos a regresar con mucho más aquí en enfoque informativo recuerde que es viernes y los viernes no se puede usted perder los desenfoques de la semana por favor así es que a darle todo y tu pido regresamos después del corte en un momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero Héctor Nájera Florería Ceci el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento contamos con servicio a domicilio llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332 estamos ubicados en Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B en Colonia Costa Azul Florería Ceci más que palabras dilo con flores Prestigio Académico éxito para tu futuro ¿Qué tal? mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco Actualmente soy profesionista independiente agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños Tú como nuestros egresados elige la mejor opción Más información al 469-1700 extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Bueno señoras señores mis viernes sus viernes tus viernes nuestros viernes y tenemos ya Hansel Zárate con los espectáculos que espero que sea de bolón pero al final no los digas todos completos que show mi querido amigo Pues bueno Acapulco ya se ve movimiento Antes de que se vaya hoy concluye la temporada de la filarmónica de Acapulco allí estaré primero Dios ojalá y se llene el Teatro Juan Luis de Alarcón para ver este exitazo del maestro Álvarez al cual le deseo de verdad desde aquí un fuerte abrazo pero además que sea mucho éxito el día de hoy ahí estaremos primero Dios Le va bastante bien y bueno Acapulco te digo bien el día de hoy arrancó ya el Surf Open que es su séptima edición bastante bien empezó tranquilito pero este fin de semana seguramente entre mañana hoy y mañana pasado porque también hay evento musical hemos comentado que va a haber música electrónica va a haber una competencia de breakdance va a estar bastante interesante entonces las personas que quieran ver el surf no tiene ningún costo está en la playa ahí en Diamante empiezan alrededor de las siete y media de la mañana terminarán como a las once pero yo les recomiendo que si quieren ver buenas olas vayan muy temprano porque entre más temprano son mejor las olas va pasando el tiempo cambia el aire y baja el nivel de olas entonces 7 y media de la mañana 7 y media de la mañana acaba como a las once pero si llegan como a las 10 9 y media mejor oleaje mejor participación en la mañana tempranito y es gratis ahí pueden ver lo que tiene costo son los eventos que están dentro del hotel pero el Surf Open es totalmente gratis y pueden ver oye y también por otro lado fíjate que estuvo aquí en Acapulco y causó mucho revuelo para los que la conocen y les gusta Tracy Sanz que es una Playmet es una chica de Playboy que estuvo aquí acompañada con tres chavas de Playboy que no son tan conocidas como ella participaron en un video vinieron personas del Medio Oriente personas muy conocidas dentro del ambiente musical a hacer un este un video aquí al puerto es la primera vez que vienen a hacer videos pero son personas que conocen mucho de Acapulco gustan de Acapulco y decidieron venir a grabar acá viene una persona ya les voy a contar la próxima semana bien quiénes son los 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 pero son ellos son árabes todos este de buen ver y se trajeron a unas este Playmet entre ellas a Tracy Sanz que bueno estuvo subiendo algunas fotos en Acapulco y llamó mucho la atención son las que me saturaste con mi celular de tanta foto que me mandaste ¿no? Híjole es que es un trabajo a veces se dice mi amigo y se dice mi amigo Paco digo para que le pongas ahí el yo mira desgraciadamente esa queja se sumó a otra que me acaban de dar ahorita ya son dos pero bueno es un trabajo duro pero alguien lo tiene que hacer estuvimos por ahí les platicaremos también el lunes quién es esta persona que vino a grabar su video y es lo importante aquí es que es para el mercado en Medio Oriente o sea ellos se van para allá seguramente el video no lo vamos a ver más que en YouTube en alguna en algún punto de del tiempo pero sí está padre que vengan al puerto aparte rentaron una casa increíble en las en las brisas trajeron su propio equipo de grabación eran alrededor de 15 personas entonces una de a de veras esa es como de nuevo rico no unas bien padres entonces bueno les platicaré el lunes algunos detalles porque realmente vale vale mucho la pena y bueno por otro lado ayer estuvimos bueno nos encontramos a Luzelena González que ella tiene departamento aquí está de vacaciones y fíjate que a ella le tomé fotos hace como 3-4 meses se veía un poquito medio llenita y he estado viendo sus redes que bueno empezó a hacer dieta y mucho ejercicio no trae cuerpazo la señora cuerpazo entonces bueno este ahora obviamente orgullosa del cuerpo y el marido también pues ahí andan ya sin bronca en la playa entonces y este es lo padre del puerto empiezan a llegar ya los turistas empiezan a llegar algunos artistas y bueno veremos oye andamos ya ya el lunes el lunes platicamos el lunes platicamos mi amigo Hansel ya ven pues por lo que me emborracho espero que todo bien si no perfecto vamos bien espero las fotos entonces espero las fotos no es cierto nos vamos gracias Hansel Sárate vámonos directitos a lo que usted 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 y yo estamos esperando los desenfoques de la semana a partir de este momento presentamos los desenfoques de la semana los desenfoques de la semana uy que ningoles los desenfoques de la semana hola que tal amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes les habla su amigo Paco Plasencio en este viernes de los desenfoques de la semana y comenzamos estos desenfoques con la renuncia del secretario de Hacienda Carlos Urzúa y el motivo por no estar de acuerdo con la política de Andrés Manuel López Obrador en el manejo de los dineros y el peje no tardó en poner al nuevo secretario Arturo Herrera quien a simple vista se ve que si va a ser su títere informo al pueblo de México que he tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el secretario de Hacienda Carlos Urzúa adiós he renunciado a ti definitivamente he renunciado a ti y esta vez para siempre él no está conforme con las decisiones que estamos tomando hay algunos funcionarios que no han entendido que deben servir al país y se aprovechan para hacer negocios y enriquecerse a costa del pueblo el país necesita de patriotas de verdad pero como se están llevando a cabo estos cambios pues se simbra rechina se tambalea 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 nuestro cariño por eso acepto la renuncia del secretario de Hacienda a quien le agradezco y lo respeto que se vaya la llegada órale órale que te vaya bien que te vaya más que te vaya de cualquier manera y he decidido que lo sustituya Arturo Herrera Gutiérrez desde mañana se va a usted a ganar el pan trabajando pues será el pan de los dos porque no me voy a trabajar y usted que va a hacer yo lo cocheo no sabe lo que le espera y piensa que va a ser feliz inocente pobre amigo no sabe que va a sufrir como ves Arturo muchísimas gracias acepto con mucha ilusión esta responsabilidad una gran responsabilidad y como ya es tradición que en cada temporada de verano la COFEPRIS lanza su comunicado que algunas playas de Acapulco no son aptas para bañarse y nuestro compañero Nachito Hernández se dio la tarea de entrevistar a los turistas que nos visitan y escuchen lo que opinan sobre este anuncio de las playas de Acapulco he estado viendo los artículos que anunció la COFEPRIS no Acapulco ya no más tiene dos temporadas la mala y la peor no se ve sucia ni se ve contaminada tan bonita y limpia como siempre usted recomendaría el puerto si sin duda costeño como está el agua digo el agua está acogedora alto si me meto podrían decir lo que quieran pero desde aquí se ve súper limpio y igual de bonito que siempre en el mar la vida es más sabrosa en el mar te quiero mucho más de la Ciudad de México ¿qué tal esta playa? pues muy bonita y muy limpia y como nunca yo vengo cada año a Acapulco como nunca está súper limpia súper tranquila el mar limpio no he visto basura ¿se recomendaría el puerto? claro lo que hemos visto pues es realmente pues playas limpias limpias porque este ya se metieron las niñas al mar este obviamente tragaron una poquita de agua pero sin problemas o sea lo normal es que no se puede hacer ya más en la plaga con estos turistas que vienen a Acapulco Carón que la campaña negra que le han hecho en su contra pues es meramente campaña de mala reputación porque realmente es todo lo contrario la competencia como es Cancún Puerto Vallarta y demás acusan a Acapulco de que la bahía de Acapulco está contaminada no es cierto eso las aguas de Acapulco son las más analizadas del mundo chichilangos vienen a echar sus análisis aquí Carón y como todos los miércoles sesiona el grupo Aca y tuvieron de invitado al líder nacional del PRD Ángel Clemente Ávila quien declaró que Andrés Manuel López Obrador pactó impunidad con el copetón Enrique Peña Nieto y aprovechamos para preguntarle sobre el exalcalde gracias a Dios de Bodio Velásquez militante del mismo partido del PRD sobre cómo dejó Acapulco destrozado pues escuchen lo que nos contestó El sol ya no brilla como antes lo hacía López Obrador Hoy el PRD impulsaba que el fiscal general de la república fuera autónomo que no lo designara el presidente como lo designó hoy López Obrador como ahora a los dirigentes lo único que les importa es el poder por el poder los huesos y el dinero Si alguien se opuso al sistema anticorrupción fue López Obrador por eso no hay nadie en la cárcel No sé por qué no me gusta nada ese fulano noto algo siniestro en todo él ¿Por qué hubo un pacto de impunidad entre el PRI y Morena para que llegara López Obrador? ¿De veras? De veritas, de veritas No hay pactos la verdad es que yo me conduje con una enorme imparcialidad Tanto odio entre nosotros no era odio era amistad Somos amigos de ustedes amigos amigos de verdad Pues por supuesto que hubo un pacto de impunidad por eso cuando López Obrador ataca a los expresidentes nunca menciona a Peña Nieto Estás en lo cierto Él empieza de Calderón para atrás de Calderón a Salinas jamás he visto que diga Enrique Peña Nieto es culpable de esto ¿Coincidencia? No destino Muy sospechoso ¿No lo creen? Yo no he visto que lo digan sus mañaneros porque hay un pacto de impunidad El que se crea libre de culpa que arroje la primera piedra ¿Quién arrojó esa piedra? Fue el acusado señor juez A mí me puedes llamar Peje pero no soy lagarto Me canso, canso Me canso, canso Estás funcionando Platíquenos del tema de body en Acapulco aquí dejó una estrela de señalamientos en su administración municipal Contesta me cago Pues yo digo si alguien tiene pruebas que las presente Pues yo no sé si tenga cola o no tenga cola y que se la pisen tampoco ¿verdad? Hoy a más de 10 meses de haber dejado el cargo pues no he visto ningún señalamiento formal, legal Pero yo quisiera que le preguntaran eso el odio ¿Por qué no lo van a entrevistar? ¡A Evo! Todos son dimes y diretes todos son acusaciones al aire ¿Por qué no le dicen el odio y a los que administraron Capama bola de mañosos? No voy a entrar en provocaciones Yo quiero aprovechar para que sepan mis paisanos acapulqueños que puedan decir el alcalde bodio Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy en este viernes de los desenfoques de la semana Les habló su amigo Paco Plasencio y nos escuchamos el próximo viernes Bueno pues ahí tiene usted los desenfoques de la semana ojalá le hayan gustado y hayan servido desde luego para que usted se desestrese un poquito sonría porque ya es viernes ¡Nos vamos! Como es costumbre nuestra de verdad que tenga usted un excelente fin de semana y también como es costumbre nuestra que Dios que Dios nos bendiga a todos ¡Hasta el lunes! Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!